En este 19 de marzo celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y patrono universal de la Iglesia. Por eso el Evangelio que escuchamos nos dice que Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondráse al nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. En una catequesis hace algunos años, el Papa Francisco nos invitaba a contemplar a San José como educador de Jesús. Efectivamente, nos dicen también las Escrituras que José acompañaba el crecimiento de Jesús en sabiduría, estatura y gracia. En primer lugar, José y María se preocupan de que a Jesús no le falte lo necesario para un sano desarrollo físico y psicológico. Lo defienden en los duros días de la huida a Egipto, amenazados por Herodes. Le enseñan también un trabajo, siendo después conocido como el hijo del carpintero. En segundo lugar, José y María se preocupan de su crecimiento en sabiduría, el santo temor de Dios, enseñándole a escuchar las Sagradas Escrituras, llevándolo a la sinagoga los sábados. Así, a los doce años, lo encontramos en el templo discutiendo con los doctores. Finalmente, el crecimiento en gracia, que siendo obra de Dios tiene en José y María unos grandes colaboradores, pues ellos fueron para Jesús ejemplo de docilidad a su voluntad, a la acción del Espíritu Santo y de una vida de oración y unión con Dios. La misión de San José es ciertamente única e irrepetible, por eso es singular. Y sin embargo, en su guardia, Jesús debe ser enseñado a crecer en edad, sabiduría y gracia. Es un modelo para cada educador, en particular de cada uno de los padres. Pongamos hoy, bajo la protección de San José, a toda la iglesia, porque es su patrono, pero también a todos los padres, sacerdotes y a aquellos que tienen un papel educativo en la iglesia y en la sociedad, para que, como él, sean fieles a su misión y la desarrollen con paciencia y alegría. San José, el patriarca que acuno al niño Jesús, lo veo crecer, era ejemplo de justicia y de bondad, todo era paz. Pero aquí, la esperanza de un pueblo que sufre tanto, no morirá, todos juntos lucharemos por la vida, viva la paz. Quiero ser, el amigo que recorre tu camino, y no importa la sorpresa del destino, día y noche siempre estaremos aquí. Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna, ser el viento con el que borra la bruma, y vivir mis sueños siempre junto a mí, y ser feliz. Y recemos juntos esta oración. Señor, por intercesión de San José, te pido aceptar con alegría la misión que me encomiendas, y ser fiel custodio del amor de tu Hijo. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. ¡Gracias!